Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Así se baila y se goza esta noche Toda la gente bonita que nos acompaña Báilenle parejito mis amigos El Acorde Norteño Esta noche para todos ustedes Pintalosa DJ Jera ¡Ale compadre para la familia! ¡Ale compadre para la familia! ¡Ale compadre para la familia Ramírez! ¡Desde Arroyos! ¡La pila compadrito! ¡Vamos aquí de Arroyos! ¡Ale! ¡Ale compadre para la familia Ramírez! ¡Ale compadre para la familia Ramírez! ¡Ale compadre para la familia Ramírez! Y para el sonido, conquistador, compadre Hasta el mesquití, cándale, compadrita Y súmale, macizo Y súmale, macizo Un saludo muy especial para Fidel Alvarado en Río Verde Y a todos los jinetes de Catarina que están soltando los corridos Se los enviamos mis amigos, esto dice más o menos así Nació bajo de un hierro, su madre fue y llegó al final Él llamaba la Catrina, era el potrillo, el cantador Era un potrojo más río que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó muy correloz Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como un rayo, era de muy buena ley Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros De un prieto de Mexicali que le decían el indio Y una alazán de agua prieta que se llamaba el tío Juan De la Baja California, vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante, te lo tendrás que tragar Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Era un baño, cara blanca De siete cuartas danzada, a qué rechudo animal No vas a hablar, le faltaba José quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y ensillaba Y el baño de puro gusto Se paraba y relincheaba De la arena hasta Terán Jamás perdía una carrera A que rechudo animal Corría como una fiera El porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Andrés Andrés pues, le enviamos algo a ritmo de Guapanguito Pa' que siga bailando, siga disfrutando Esta noche a con el orteño Baile de bonito mis amigos Con toda la racita de Colorado Pino Zacatecas ¡Vámosle Reina Moreno! ¡Vámosle Reina Moreno! Para los caprichosos guapaneros que van luchando zapatazos ¡Y échale Primo! Y ándale Lucy, el señorito se va hasta parte suelo ¡Ándale! ¡A toda la raza le está técnico de Acorde Norteño, compadre! ¡Ándale Gilberto! Y para nuestro amigo Alejandro Ávila hasta el Estado de México, compadre ¡A la raza le está técnico de Cervezo's de�로ical de la alegría! Alejandro Lara y su esposa amada y todos los cuñados que están en Your Sonfican Seguimos sonando compadre Saludos a la familia Amaro Martínez hasta Ivano San Luis Pazacipa ¡Qué bonito! Ahí pueden checar el video en la página de Facebook Acorde Norteño, así chequenle Ahí aparece el video Por lo pronto se las encargamos, más reciente material se llama La Paloma La Paloma Azul, suéltala mi amigo Que bonita Paloma Azul Que con sus alas Transita por donde quieras Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Y como dice mi gente Que bonito canta Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita Paloma Azul Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Y seguimos sonando mi Acorde Norteño Que bonito canta Que bonito canta Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera En tiempos de primavera Abre sus alas Abre sus alas Para el dueño de su amor Son tantas cosas Son tantas cosas La noche en los días Tardes soleadas Madrugadas frías Las que han pasado Las que han pasado Hasta hoy De que lo nuestro comenzó No era un vaquero Lo que tú querías No te interesa Más mi compañía No te hace falta una canción Y el más sincero corazón No necesitas mi amor Para sentirte a gusto corazón Si lo que anhelas Quieres y prefieres Estoy convencido Que no soy Tú no disfrutas Mi estilo de vida No eres de botas Sombrero y mezquilla No te pasan mis Ranguees apretados Y no eres fan Del acorde norteño No era un vaquero Lo que tú querías No te interesa Mal mi compañía No te hace falta una canción Y el más sincero corazón No necesitas mi amor Para sentirte a gusto corazón Y lo que anhelas Y lo que anhelas Quieres y prefieres Estoy convencido Estoy convencido Estoy convencido Que no soy Tú no disfrutas Mi estilo de vida Mi estilo de vida No eres Estoy convencido Estoy convencido No te hace falta una canción Y lo que anhelas No te hagas Y lo que anhelas Para todos los jinetes que nos traen Están acompañando, hay un saludo muy especial Hay para Kevin Martínez, Oscar Martínez Hay para el Kilo, hay en Jesús María, Cerro de San Pedro La raza de Mesquitín de Carmona, compadre, saludote Saludo Manuero Sano, que está paseándole, compadre Y con un pueblo y a toda la familia, torre, vaya el saludo Así que está el milagro azucar Para el compadre, gracias por la promesa, compadrito Saluditos cordiales, y échale mi primo Vamos a ver un saludo muy especial a la gente de la Colorado, Zacatecas Especialmente para Yuri y todas sus amigas que la acompañan Bailando, bailando, échale su opinión Y toda la raza de Santa María del Río, compadrito Y así se baila Y esto es Acorde Norteño A ver, compadre, 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 representación técnica cerrea Y Acorde Norteño Sigue bailando Y LJ Jera Si, me gustas mucho Pero, no sigas preguntando De mi presente, de mi pasado Yo, no he sido un santo Solo, soy humano En este mundo lleno a pecador La número mil La número siete La número quince La número cien Que importa cuáles Ya estamos aquí Y puedo quererte Solo a ti Hoy como si fueras La número uno La mejor de siempre Ven, acércate Así Abrázame Dame tu cuerpo Dame tus labios Hoy, debo de amar No preguntes más Que número eres Que número eres en mi diario La número mil La número siete La número quince La número cien Que importa cuáles Que importa cuáles Ya estamos aquí Y puedo quererte Solo a ti Solo a ti Hoy como si fueras La número uno La mejor de siempre La mejor de siempre Hoy como si fueras La número uno La mejor de siempre Yo sé que mentí Al decir adiós Y cuando jure que jamás Iba a regresar contigo Mordí la lengua oscura Y falsedad Sé que te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Acércate que mentiste Al decir adiós Al decir adiós Nos fuimos unos mentirosos Al decir adiós Y eso no era verdad Quiero volver Contigo otra vez No hay que dejar Que nos separe Este maldito orgullo Quiero escuchar Que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar Las cosas del ayer Y ser feliz Claro que sí Vamos a ver un saludo especial Hay para Efraín López En el Zangatón Villanera Ramos Alec Potosí Un saludo para él Y a toda la gente Que la acompaña Te la enviamos Sé que te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Acércate que mentiste Al decir adiós Nos fuimos unos mentirosos Al decir adiós Y eso no era verdad Quiero volver Contigo otra vez No hay que dejar Que nos separe este maldito orgullo Quiero escuchar Quiero escuchar Que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar Las cosas del ayer Y ser feliz Y DJ Jera Ándale pues Hay que dar esa bonita selección Vamos a pedir un saludo bien especial A toda la gente A todos los seguidores de Facebook Un saludo bien especial Ahí a los amigos Del estado de Durango A los amigos de Zacatecas Ahí va la gente de Guanajuato Que nos está acompañando Y por supuesto La gente de San Luis Potosí Capital Ahí le vemos El saludo bien especial A Corde Norteño Esta noche Se los enviamos Y el grito de los borrachos Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena Que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Porque pretendes cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos Y nos separa Y nos separa Olvidar todo Quizá lo logre Pero asegura Que lo difícil sería borrarme Tu linda cara Cuando yo muera Cuando yo muera Allá en el cielo Estaré esperando A que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo No encontrarás Un amor como este Que mi alma Que mi alma Tiene para tu alma Que tanto añora De ser tu dueño Y esto es el acorde norteño Mis amigos De ser tu dueño De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte ya de amar Te pido al cielo Que tú seas mi compañera Y que nos hagan Felices a los dos Ya cuando estemos juntitos Tú y yo Mi cielo Tú eres mi cielo Y te voy a coronar De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte ya de amar A ver pues Mis amigos Aleviamos el tema Que estaban solicitando Se llama Los 500 novillos Ahí van todos Los jinetes Del portesuelo Que nos están acompañando Esta noche Vale de bonito Mis amigos Cuando salimos Tres gracias Gracias por ver que no es Hay que trabajos pasamos En aquella gran llorada Quinientos noviños serán Jodititos muy livianos No pudieron detenerlos Entre quince americanos En la hacienda de palomas Se soltó un fuerte aguacero Para atajar el ganado Escomamos tiroteos En el rancho del Pirú Se soltó un toro bragado El vapor a los lazos En su caballo en mi helado Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota levas Que no estás picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero para tu colmo chiquita Yo también la pido Desde cuando que no Desde cuando que si O si o no Desde cuando que si O si o no Desde cuando que no Desde cuando que si O si o no O si o no O no O no O si La picaré No la picaré 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 Desde cuando que no Desde cuando que si O si o no O no O si Desde cuando que no Desde cuando que si O si o no O no O si La picaré No la picaré La picaré No la picaré La picaré No la picaré Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré DJ Jera Esta noche con acorde norteño para toda la raza que nos está acompañando Y esto dice, más o menos así Oye turquita querida, por ti me patina el coco Oye turquita querida, por ti me patina el coco Por esa mirada tuya que tienes estoy que me vuelvo loco Por esa mirada tuya que tienes estoy que me vuelvo loco Yo me voy, yo me voy, con ellas a Colomboi De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague Yo me voy, yo me voy, con ellas a Colomboi De Colomboi pronto yo me iré Con ellas a Malague No soy digno de tu amor y me siento un fracasado No soy digno de tu amor y me siento un fracasado Pero te juro mi amor que soy de ti loco enamorado Pero te juro mi amor que soy de ti loco enamorado Yo me voy, yo me voy, yo me voy, con ellas a Colomboi De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague Yo me voy, yo me voy, yo me voy, con ellas a Colomboi De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague Oye Turquita querida, por ti me patina el coco Oye Turquita querida, por ti me patina el coco Por esa mirada tuya que tienes estoy que me vuelvo loco Por esa mirada tuya que tienes estoy que me vuelvo loco Yo me voy, yo me voy, con ellas a Colomboi De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague Yo me voy, yo me voy, yo me voy, con ellas a Colomboi De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague Esto se llama El Último Jaripeo Y le vamos a enviar especialmente para los amigos de Río Verde Acorde Norteña esta noche, suéltela mi amigo Y le vamos a enviar especialmente para los amigos de Río Verde De Colomboi pronto yo me iré, con ellas a Malague Échame tu bendición, dijo a su madre un jinete Ya me voy a enviar un jaripeo, voy a retar a mi suerte Voy a desafiar la vida, voy a desafiar mi suerte Porque en mi corre la sangre, sangre de un buen jinete Tal vez sea la última vez que monto en un jaripeo No sé si yo vuelva a ver las estrellas en el cielo No sé si yo vuelva a ver a la mujer que más quiero Pero no temo a la muerte y nunca he tenido miedo Y cuando llegue la hora de mi último jaripeo Quiero que lleven a mi tumba, mi pretal y mi sombrero Escuelas y chaparreras, voy a jinetear al cielo Ok compadre, con esto quiero mandar un saludo Para que compadre a mi, el tanto de mi marido Que me gusta esta ropa Venga se a cantar la compadre Ay que trabajos amigo Hasta una mujer casada cuando engaña a su marido Gozando con el querido Sale el marido y le dice ¿Quién estaba aquí contigo? Mentira, si no era nadie Fue el niño el que despertó a la ru-ru-ru A la ru-ru-ru Ay amor no seas cobarde Sal a platicar conmigo A las once de la noche Es hora en que está el dormido Te espero por la ventana No más no hagas mucho ruido Amorcito consentido Porque te oye mi marido Llega el marido y le dice ¿Quién estaba aquí contigo? Mentira, si no era nadie Fue el niño el que despertó a la ru-ru-ru A la ru-ru-ru-ru A la ru-ru-ru A la ru-ru-ru-ru Y seguimos avanzando Hablé de la música bailable de acorde norteño para todos ustedes Hablé enviados Algo a ritmo de huapanguito mis amigos, mis amigas Tómenle al bote, tómenle al bote y báilenle bonito Salomón y para los amigos de Villa de Arriaga Y para la gente de las chiquillas que nos está acompañando esa noche Acorde norteño Salomón y para los amigos de Villa de Arriaga Para los amigos de Baquerías Jalisco Ándale Para la gente que radica en la Unión Americana Un saludo bien especial Hay para la familia García Báilele, báilele Y así se baila ese gozo esta noche Con acorde norteño Parejito, parejito Y así se baila ese gozo esta noche Y así se baila ese gozo esta noche Le vamos a enviar algo de la música clásica norteña De acordeón y bajo sexto Para toda la raza bonita que esta pisteando esta noche Recordándole Ahí se encuentra la cheve bien fría en la barra Hay promociones amigos Para que se vayan acercando por acá de este lado Por lo pronto nosotros le enviamos Esto se llama La cosecha Acorde norteño Para todos ustedes Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que en poco tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No más me dejas No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres A mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré Por ti DJ Jera Claro que si Mis camaradas Por acá Están solicitando Algo a ritmo de cumbiasita Los vamos a complacer De una buena vez Enviando un saludo Bien especial Para Polinar Sauceda Y Marco Sauceda Ahí en Houston, Texas Avanzamos El acorde Para todos ustedes Lo mejor del guardarropa Yo me tengo que poner En el baile de Teresa Ya nos quedamos de ver Lo que quiere de mezclilla Camisa y el pantalón Para parecer rockero Y darle su apanteñador Tiene que corresponderme Esa es mi oportunidad A la primera que toque Yo la salgaré a bailar A la primera que toque Y yo la salgaré a bailar Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Me vestiré de mezclilla Camisa y el pantalón Para parecer rockero Y darle su apanteñador Tiene que corresponderme Esa es mi oportunidad A la primera que toque Yo la salgaré a bailar A la primera que toque Yo la salgaré a bailar Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Mente chiquita, bonita Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Me vestiré de mezclilla Camisa y el pantalón Para parecer rockero Y darle su apanteñador Tiene que corresponderme Esa es mi oportunidad A la primera que toque Yo la salgaré a bailar A la primera que toque Yo la salgaré a bailar Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Mente chiquita, bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente Nos ve tu mamá Ni línea y jequera Ahí quedó algo de cumbiecita que estaban solicitando Esto se llamó El Conquistador Vamos a ver un saludo bien especial para la gente del Salitral de Carrera La gente de Villa de Ramos, la gente de Santo Domingo Que ahí estaremos a principios del año enviándole más de la música del acorde Por lo pronto vamos a enviarle este tema, se llama Tuyo por Siempre Suéltela mi amigo Dos años pasan y siento en mi ser Algo especial que me hace crecer Una sensación, una emoción Que toca las fibras de mi corazón Es que pienso en ti mujer ideal Que me diste todo, tu piel, tu mirar Que me cobijaste con tu calor Dándome tu vida y todo tu amor Mira bien sembraste y cosellarás Pues tu juventud Yo bebí a raudar Y todo me diste mal No he de pagar Tantas he de amarte Mucho más sin más Si de tus labios Yo bebí la miel En primavera cuando estabas junto a ti En el otoño contigo estaré Tuyo por siempre Tuyo por siempre Y si las hierbas guardan el secreto Casi plateadas al fundirse en el amor No dudes nunca mujer de nuestro ayer Nada ha cambiado De los norteños románticos Ahí le enviamos Esto se llama Mi gran verdad Yo nunca imaginé Me dirás tanto amor Corrando más Algo que en mí Un gran dolor Desde odiar no podré Estar lejos de ti Contigo sé Te olvidaré Si un día sufrí Ahora ya sé Nada por ti Todo gané Daba mi amor Algo que al fin Mentira fue Llegaste sin pensar En mí me enamoró Siempre soñé Todo lo que Ya no te encontré Mi más grande verdad Es y siempre será Que te amo hoy Y te amaré Hasta el final Para los amigos Que estamos soltando Corpo de Juan Paquito Claro que sí Ahí se los enviamos Para que le baile bonito Báilele, báilele Mis amigos Y así se baila esta noche Parejito, parejito Música 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 Claro que sí Mis amigos Estamos llegando A la recta final Un gusto y un placer Estar trabajando Para todos ustedes Agradeciendo la invitación Esta noche Por ahí están solicitando Para retirarnos El tema Mil demonios El tema Prometiste Se lo vamos a enviar A Corde Norteño Complaciendo Muchas gracias Hasta la próxima Música Tengo mil maneras Diferentes De decirte Lo que siento Siempre elijo La peor Así soy yo Un cobarde Manipulado Lo que pasa Que me acose Toda clase De fantasmas Y la brecha De mi alma Ya no puede Abrirse más Por favor Decide si te vas Algo cambió Dentro de mi Ya estoy sintiendo Y cada día Crecerás y más Tengo que empezar A preocuparte Que no me importe Más Bajo Mil veces Que he tratado De decírtelo Mírame a los ojos Y verás Que no te miento Amor Bajame dos minutos No puedes El tiempo De este amor El tiempo Pasó Y nos Tanchó Uno, dos, tres Mil demonios He contado Yo Tuvo mil dolores De cabeza Mil momentos De tristeza Y una copa Equivalente Y a un millón A un millón De años De tu amor Tan alejado Que de mí Te has olvidado Yo sé Que me la he buscado Y el que te pida Mil veces Perdón Volverías A mi corazón Mi corazón Está partiendo En mil pedazos Y no puedo Dejar de llorar Tengo que empezar A preocuparte Aunque no me importe Ya Más como mil veces Que he tratado De decírtelo Mírame a los ojos Y verás Que no te miento No Nada de un pie No te pones El tiempo De este amor El tiempo Pasó Y nos Dejó Uno, dos, tres Mil demonios He contado Yo Quédate un poquito Más Todavía no es hora De abordar Escucha estas palabras Como despedida ¿Por qué no puedes Explicarme Por qué dejaste De amarme ¿Acaso todo Siempre fue Una mentira? Porque yo Si bien Me he equivocado Tenía la certeza Esa que me hiciste Era a tu lado Ya lo ves Que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir Viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarnos hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste Que me robaste El corazón Y esto es Amor Tenía la certeza Tenía la certeza Tenía la certeza Que mi sitio Era a tu lado Ya lo ves Ya lo ves Que sí cumplí Pero a ti Pero a ti se te olvidó Lo que prometiste Lo que prometiste Amarnos hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste El corazón Muchas gracias Hasta la próxima Váyase con cuidado Acorde norteño Hasta la próxima Váyase con cuidado